Tiene que estar a temperatura ambiente porque vea, está todo curtido, está todo separado ¿Qué crees que vaya a decir la gente si voy a decir súper? Ok, no tengo huecos Solo espero no tener huecos porque eso tenía un hueco de algo, es que vean el desnivel que hay Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer este queque de cumpleaños que he planeado hacer Este que pueden ver aquí Estoy un poco, sí Este mismo que pueden ver aquí, se ve un poco complicado Pero luego yo estaba viendo ahí unos videos y la verdad es que se ve, la verdad es que es muy fácil Muy fácil Entonces amigos, empecemos con la acción Sean bienvenidos a mi cocina y bienvenidos al canal de Coco Chiqui, mi nombre es Chiqui Chiqui Suscríbete ahora mismo, ¿qué estás esperando? Pues dale like al video si te gusta Entonces para aquellas personas si tienen fe en mí de que yo haga esto, dale like Y comenta abajo de que tienes fe en mí Y vamos a ver qué tal nos va amigos Estoy así como jorobada, porque así es como me veo normalmente Te tengo que estar así porque este tripo es muy pequeño Bueno, te quiero decir, te quiero contar que estoy muy emocionada, no sé qué va a pasar Es primera vez que voy a hacer un queque de cumpleaños para mí Entonces esperemos que todo nos salga bien, porque si no nos quedamos sin queque Mañana es mi cumpleaños y pues si no lo hago bien Tendremos que comprar un queque de supermercado, ¿eh? Entonces cheque y ponerle mucho empeño Pero bueno, comencemos con este video Amigos, acabo de abrir esto Y vean, esto tiene pegado... Ah bueno, se le estafó Que tiene goma ahí y yo creí que estaba pegado aquí Y yo no, no quiero Esto fue más rápido Necesitamos en realidad tres de estos Pero pues solo compré dos ¿Por qué? Hashtag ahorro Primero les voy a mostrar un pequeño haul de todas las cosas que compré Y que vamos a necesitar en este video Primera cosa que voy a sacar de la bolsa Son estos moldes que tengo aquí Lo que me encantó es esto Porque ustedes a la hora de hacer el queque Van a necesitarle, quitarle esto Y ¡Vualá! El queque está perfecto e impecable Entonces compré dos de estos Compré esta cosilla para poner el queque De 15 pulgadas Donde vamos a poner nuestro pastelito Aquí, si es que queda perfecto Compré las mangas para ponerle mix ahí de las cosas Estas mangas que traen 100 y son de plástico Yo quería uno que fuera Bueno, había uno que es de papel Pero no, no es de papel Es como de tela Y es reutilizable Pero no Se llena de bacterias Y es muy difícil lavar los potos Entonces no, mejor compré Los de plástico Candelitas Esta es de colores Y esta es de color blanco Ahí hay 24 candelas Pero no cumplimos 24 años Muy bien Y esto que compré Para uno de los challenges que quiero hacer Que son en forma de corazones Para hacer corazones Entonces ustedes Hagan sus conclusiones De qué va a suceder con esto Cuál es el video que haré Y comentalo abajo Y si lo tenés bien Pues te daré corazón Y muchísimo amor Y otra cosa que compré Esta espátula Que pues yo estaba viendo Que ellos usan una técnica Que es como Pues le das Vas dando vuelta al queque Y le haces así Esperemos que nos salga Para hacer Ñeque, Ñeque, Ñeque Colorante artificial amarillo Esto es súper extraño Porque vean Ustedes lo ven Y es rojo Y se los juro O sea Aquí no tiene nada Es rojo en sí Pero ahí dice que es amarillo Y aquí también dice que es amarillo Si sale rojo tips Te voy a demandar No, mentira Se imaginan Pringles Granillo Nacarado de azúcar Los colores Son como colores pasteles Vieras que Extraño Ambos son colorantes En geles Y este es rosado E igual Este está como muy oscuro Es algo extraño No sé por qué Esos colorantes son así Pero bueno Luego vamos a ver Cómo torna esta situación Mi boquilla Para nuestros pastelitos Ha sido mi Hulk Amigos Estos son los ingredientes Que vamos a necesitar Tres tazas de harina All purpose flour Seis huevos Y aquí colorante En gel Baking powder Que vamos a necesitar Un teaspoon De esto Una cucharadita El bowl Que lo tenemos aquí Una taza de mantequilla Que son dos sticks De estos Que estén a temperatura ambiente Una cucharadita de sal Que vamos a utilizar Tres cucharaditas De extracto de vainilla Y yo voy a utilizar Este tipo de azúcar Dos tazas de azúcar Mixer 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 Vamos a ver Qué tal nos va con esto Es como si azúcar Medio Bueno Bueno yo creo que Solo voy a utilizar Una taza de azúcar Ya no más Porque siento que A la hora de agregar El lustre Va a ser más dulce Todavía Entonces con una Siento que está bien Esperemos que esté bien Cucharadita Aquí está la cosa La cosa aquí Es que necesitamos La batidora Bate Que bate Que bate Mañonaza Tenemos que lavarlo Hace mucho Que no lo uso Que estúpida Ahí tengo un bol gigante Estúpida Cheque ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde se hizo esa vaina? ¿Dónde se hizo? Ahora necesito Esas cosas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón ¿Qué crees que vaya a decir la gente Si voy a hacer el súper? No No tengo huecos Solo espero no tener huecos Porque eso tenía un hueco delga Algo No tiene huecos Bueno amigos Vamos Amigos Ya he llegado al supermercado Y pues vamos a ver Cómo la gente nos mira Tengo en la mente Todo lo que tengo que comprar Cheque y concéntrate Qué rico Mini cangrejos Vean esto Wow Eso de Prysmart Vean los brownies Bueno personas ¿Cómo están? Soy yo Chequey Del futuro Diciéndoles que Chequey no grabó Parte del video En donde estaba mezclando Mezclando Todo eso Y para que ustedes vieran La consistencia Y toda esa cosa Pues parece que Chequey no lo grabó O no sé dónde diablos Está el clip No sé dónde está el clip Entonces pues amigos Esto sucedió Esa misma noche Y pues ya Ahí estaba armando la torta Para que ustedes vean Que Solo vean cómo me salió Vean Sigamos viéndolo Amigos Estoy poniéndole Este lustre Que me quedó pésimo Es que vean Yo creo que La mantequilla Tiene que estar a temperatura ambiente Porque vean Está todo Curtido Está todo separado Ya no pude hacer nada Pero bueno Vamos a poner esto Como en las capas En medio de cada capa Quiero agregarle frutitas A ver Y yo creo que también El azúcar Incluye mucho Porque no utilicé azúcar Azúcar molida Entonces eso incluye Bastante también Este es el Y así me quedó perfecto Ir así Me quedó muy mal Es que vean El desnivel que hay O sea No me quedó nada bien Como que los moldes Fueron muy grandes Y la cantidad Que yo hice Es muy poca Para esos moldes Y para este queque Ya mañana Lo que voy a hacer Es comprar El azúcar molida Y pues Hacer nuevamente El lustre Para que quede bien Nada más Decorarlo Y ya estaría listo Amigos Bueno amigos Lo que vamos a hacer Es esperar Hasta unas horitas Después Porque ya son las 12 De medianoche Y pues Vamos a comprar Más ingredientes Para hacer Nuestro Frosting Nuestro Buttercream Perfecto Y que esté Bien decorado Muy bien amigos En serio Crucemos los dedos Y bueno Me voy a dormir Nos vemos dentro De unos segundos Vamos a ver amigos Si ya está Wow Que profundo Perfecto Perfecto Nos salió Vean amigos Ya está pasando El señor de la basura Amigos Vamos a hacer El buttercream Nuestro lustre Paltequito Voy a hacer Un tipo de queque Muy diferente Al de la foto Sé que eso Tiene mucho azúcar Entonces vamos A disminuir eso Bien Sigamos Vamos a ver Si esta vez No sale bien Porque la mantequilla Está ahorita A temperatura ambiente Esperemos Crucemos los dedos Una cucharada De extracto De vainilla Y luego Vamos a ir Agregando Cinco tazas De azúcar Molida Vamos a hacerle Vamos a hacerle Amigos, vean, está tornando bien. Estoy muy emocionada. Vamos a echarle otra taza de azúcar. Está perfecto. Vamos a probarlo. Pura mantequilla. Yo diría que ya está esta consistencia, ¿cierto? Un colorante. No nos va. ¿Lo ven? Ahí está. Aplausos. Amigos, vamos a desmontar el queque. Este, el que puse en la refrigeradora, pues se congeló. Porque esa refri está pésima, no sirve. Entonces, vean, amigos, es una cosa, una roca. No se despega. Oh, ya. Oh, vean cómo está plano. Vean, se ve todo lo congelado que está. ¿Ven esas cosas blancas? Hielo. Ah, no, es azúcar, ¿verdad? ¡Azúcar! Bueno, esto, pues, se lo vamos a regalar a alguien que quiera un queque de cumpleaños. No, no. No sé qué voy a hacer con este, pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Eso nos puede servir para hacer cake pops. Yay. Amigos, lo que vamos a hacer es cortar este pedazo de queque. Oh, no, no se puede cortar. Entonces, esta cosa se va así. Así se va. Sí, vamos a hacerlo de dos pisos, entonces. Bueno, amigos, tuve un problema técnico. No sabía cómo poner esta vaina. He visto que ellos hacen esto como para poner el quequito. Vamos a poner nuestra capa. Esto es para que no ande volando nuestro queque. Quisiera ponerle frutitas. He cortado frutitas. Tengo un poco de miedo. ¡Tarán! Como se ve. No sé cómo vamos a cortar esta vaina. Qué linda decoración, ¿verdad? Así está perfecto. ¡Uy! Sí, ven. Bueno, como yo no tengo esas cosas como profesionales que le dan vueltas así, entonces vamos a hacer así manual. Estoy muy emocionada. Primera vez. Uf, está súper dulce. Por eso no lo quiero mezclar todo como el queque en la foto porque nadie lo va a comer si es así, de lo dulce que está. Es que a ellos no les gusta mucho lo dulce, entonces pues esto va a quedar así, como que se está derritiendo. Vamos a ponerlo en el congelador por unos 10 minutos. Y amigos, toca esperar unos 10 minutos para que el queque esté en el congelador y pues una vez listo le ponemos otra capa de lustre y vamos a ver qué tal. Esperemos que todo funcione a la perfección, ¿sabes? Entonces, amigos, voy a hacer la pelota de el helado y ya tengo uno. Fue porque ayer compramos unos quequitos, como ustedes vieron, y pues lo hice así, pero tiene que ser más grande porque el cono es bastante grande. Entonces agarré un poco de nuestro queque que no vamos a utilizar y pues lo estoy haciendo boronas. Y voy a echarle un poco de esto para que me ayude a amarrarlo. Esto me recuerda en volver a ser niña, a jugar con plasticina. Yo creo que ya está bien, bastante grande. Lo ponemos en la refri y a esperar. Y ya nuestro queque está listo. Vamos a ponerle otra capa. Y vamos a ponerlo en el congelador otra vez. Ya le saqué el refrigerador otra vez. ¡Oh no! Se le rompió la punta. Vamos a ver si alcanza. Es muy pequeño. Era en luz de blanco, pero lo vamos a hacer rosado. Envuelve, envuelve. Le puse un palillo. Y así ha quedado. Esas sprinkles. Amigos, así ha quedado mi queque. ¡Uh! Resaltado final. Estoy muy emocionada, muy feliz. Y luego no supe si ponerle las frutas alrededor o qué. Pero sentía que era mucho. Entonces no. Lo dejamos así. ¡Y amigos! ¡Uh! Está muy claro. He llegado a casa y vean. Le estoy haciendo una sesión de fotos a mi quequito. ¿Qué tal les parece amigos? Les voy a dar una toma cinematográfica. ¡Ya mismo! Y amigos, cuéntenme qué tal les pareció mi quequito. Si lo hice bien o si lo hice mal. Ahí le di un toque coco chiqui, un toque chequi. En donde le cambié muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo les comenté que el lustre en sí. O sea, el buttercream es demasiado azúcar y demasiada mantequilla. Por lo tanto, no lo quise poner en todo el queque. Porque si no, va a ser súper, hiper, mega dulce. Y nadie lo va a comer. En ese caso. Solo va a ser como una decoración. Y no queremos eso. Queremos comer el queque. Por lo tanto, quise hacerlo así. Para que si no les gusta mucho el lustre. Entonces pueden cortar esa parte y comérselo de abajo. ¿Me entienden? Espero que me entiendan, eh. Espero que me esté haciendo entender. Y pues, bueno amigos, tienen una mancha. Fui a almorzar con mi amiga y ahorita estamos aquí con mi madre. Que ha llegado a visitarme, a celebrar el cumpleaños conmigo. Te lo agradezco mucho, madre. Y vean que me dio un regalito. Y las flores de mi mamá. Buen provecho. Buen provecho. Mira, este ejercicio es lo difícil, es muy lleno. Oh no! Chiquiqui en donde? Aloha 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 Chiqui en donde? Chiqui en donde? Compeando feliz Chocó? No en China Deseamos a ti Cumpleaños Chiqui Un saludo al cumpleaños Feliz Que que esta tiene como un comentario Que que es esa pelota de abajo Es que que? Ah si el mismo eso Yo, hay una congeladora Un deseo Y era el chocolate Trabajo No era el chocolate Tesis Trabajo mejor Y la verdad te quedo bien Se pareció con un helado Autocrítica Si tengo que mejorar La cosa es que necesito esa cosa De los queques que le dan vuelta Entonces vos tenes la pala Y solo la... Se me complicó mucho como... Si tenerlo esto como... Even Como... Si Bueno esta congelado No importa No esta bien duro Más hija Está duro Amigos Les tengo una sorpresa Uuuu Aquí esta el quequita Vean se ve hermoso Espectacular Según yo Pues los ojos de una madre Cierto Esto esta como un poco Engrenado La cosa Entonces amigos Aquí esta el queque Quiero mostrarles Y probarlo Para que ustedes vean Porque no he hecho ninguna primera impresión Bueno Primera impresión esta duro Porque lo puse en la refrigeradora Mmm Y suave Mmm La parte esta suavecita Mmm Ya se por que Por las frutas que estan en medio Mmm Wow Muchas gracias ma La cosa es que Como ustedes vieron Yo utilicé otro tipo de azúcar Para mi base Que fue el azúcar sustituto Fruta de monje Monk fruit Y entonces me pareció muy bien Porque no esta super dulce Además que el lustre Esta lleno de azúcar glaseado Igual le eché Menos azúcar ya es lo que pide la receta Por lo tanto siento que la combinación De todos los ingredientes del queque Esta super bien Eso esta dulce Y eso esta poco dulce Me entienden Entonces hace ahí Una combinación muy buena Un boom Una sinergia Vamos a probar Otro pedacito Lo que si Siento que no hice bien Fue Este queque en si Osea esto Lo deje mucho tiempo En el horno Mmm Pero esto con frutas Mmm Mmm Les cuento que el queque Estaba en una refrigeradora Que congela Entonces se congelo Y estas frutas Estaban en la refri Que congelan Vean la combinación perfecta De esto amigos Frutas congeladas y queque De hecho en la radio estaba escuchando Presea mami presea Presea mami presea Lo que paso Entre vos y yo Vamos a probar un buen pedazo A mi madre Má que Uy Má que le pareció a mi queque Estaba bien el sabor Lico Muy lico Vean amigos Así es como quedaría esto Bueno mi madre se va a llevar este queque A compartir Mmm 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 Les tengo un chisme La cosa es que Choi Siyuan Osea Siwon el de Super Junior Me invitó a uno de sus conciertos A uno de sus showcase Y pues lo conocí Y nos hablamos Y él me acompañó Y si La triste historia Es que fue solo un sueño Fue un sueño amigos Pero se los juro que fue tan real Él es como mi amor platónico Por si lo sabían Oh me congelo Y bueno amigos Muchas gracias por ver este video Hasta aquí Muchas gracias por todo tu cariño Por todo tu apoyo Por todos tus mensajes de amor Y muchas gracias por todas las felicitaciones Que me han dado Se los agradezco mucho Y pues amigos Le quiero mandar saluditos A esta personita de aquí Que esta apareciendo Un besote y un abrazo para vos Que la estas pasando bien Que la estas pasando bomba Y que estas disfrutando de la vida Si quieres aparecer en mi siguiente video Lo que tienes que hacer Es comentarme este Emoji En mi ultima foto de Instagram Y pues amigos Ya saben No hay que trastirse Porque en mi vida solo hay una Así que vívelo 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 Si llegaste hasta aquí Comenta Kono Por favor Y ahí yo te daré el corazón Eso que iba a aparecer en mi siguiente video también Bueno amigos Los quiero Bye Mientras me voy a terminar de comer esto Porque esta muy rico Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito